Los íconos del pop Nasia y Soher Hassan fueron sin duda el dúo pop más querido en la década de los 80 y su popularidad a través de las fronteras les valió elogios en todo el mundo. Si bien a los fanáticos les encantaron sus composiciones y sus pistas llenas de vida, el hermoso vínculo que existía entre estos dos hermanos también fue adorado por la audiencia. No obstante, el cantante, compositor y productor Soher Hassan ha abierto una caja de Pandora la cual revela detalles funestos sobre el matrimonio y la muerte de la sensación del pop Nasia Hassan, cuya muerte es considerada una de las mayores pérdidas para el mundo de la música. La cantante pakistaní, quien resaltaba por su particular belleza y es recordada por su sencillez y su hermosa voz, aunque no cantó demasiadas canciones, la magia que creó a través de sus canciones es inolvidable. Ella se ganó merecidamente un nombre y dejó una enorme huella en la industria de la música. Nasia, que comenzó su carrera musical a la temprana edad de 10 años, era conocida por su peculiar interpretación y simpatía. La cantautora, abogada y activista social Nasia Hassan nació en Pakistán el 3 de abril de 1965 y se crió entre Karachi y Londres. Era hija de Basir Hassan, empresario, y Muniza Basir, trabajadora social. Ella fue conocida como la reina del pop del sur de Asia y fue considerada una de las cantantes más influyentes del subcontinente. En la década de los 80's, esta joven cantante al lado de su hermano Sojet Hassan vendieron más de 65 millones de discos en todo el mundo. La joven hizo su debut como cantante con la canción Aap Haiza Kaoi que apareció en la película India Kurbani en 1980 por la cual recibió elogios y ganó el premio Feel Fair a la mejor cantante de reproducción femenina a la corta edad de 15 años en 1981 convirtiéndose así no solo en el primer pakistaní en ganar dicho premio sino también en la persona más joven que se ha hecho merecedora a tal galardón. Su álbum debut, Disco Dwayne, fue un gran éxito no solo en Pakistán e India sino también en Estados Unidos, las Indias Occidentales, América Latina y Rusia. El álbum rompió los récords comerciales de cualquier álbum en Pakistán e India. El segundo álbum de Hassan fue Boom Boom lanzado en 1982 cuya canción también se incluyó en la película Bollywood Star en 1982 cabe mencionar que dicho álbum también fue un éxito de taquilla. El álbum incluía el sencillo en inglés Dreamer Dwayne el cual la llevó a ser la primera cantante pakistaní en llegar a posicionarse en las listas británicas. Paralelo a sus actividades artísticas Hassan recibió su licenciatura en administración de empresas y economía de la Universidad Americana de Richmond en Londres. En 1991 se convirtió en pasante en el programa de liderazgo internacional de mujeres en las Naciones Unidas. más tarde pasó a trabajar para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas obtuvo un título en derecho de la Universidad de Londres Hassan usó sus habilidades para promover causas sociales trabajó especialmente para niños, jóvenes y mujeres en apuros que residen en las zonas desfavorecidas de Karachi su ciudad natal. Apoyó al Inner World Club of India y ayudó a recaudar fondos para él. En Pakistán estableció la organización BANG que batalla contra los narcóticos y se convirtió en miembro activo de organizaciones como Voice of Human y National Youth Organization. Se le atribuye haber colaborado en la creación de clínicas móviles en la ciudad de Liari que logró que la medicina sea más accesible para las personas desfavorecidas que la necesitan con urgencia. Si bien es cierto que su vida profesional fue excelente su vida personal no fue lo que ella esperaba. En marzo de 1995 se casó con el empresario pakistaní Mirza Ishtiak en un matrimonio concertado. La hermosa boda de Nasia tuvo lugar en Karachi después de que le diagnosticaran cáncer del pulmón. Dos años después, en 1997, nacería el único hijo de la pareja. Desafortunadamente, la cantante murió tres años después y el niño fue criado por la familia de la joven. El hermano de Nasia reveló que su difunta hermana deseaba vivir un poco más para ver crecer a su bebé. Por favor, traten de darme un poco más de tiempo de vida para poder ver crecer a mi hijo. Sohe citó la declaración de Nasia a los médicos durante sus últimos días de la batalla que sostuvo contra el cáncer. Con la muerte de la popular cantante pakistaní Nasia Hassan en el año 2000, parecía que su infeliz vida matrimonial finalmente se había detenido. Pero los acontecimientos recientes cuentan una historia diferente. Para ninguno de sus seguidores fue un secreto que durante su matrimonio la estrella del pop Nasia Hassan tuvo una dura batalla contra la terrible enfermedad que la quejó. Además, las noticias sobre violencia doméstica, manipulación e incluso envenenamiento lento contra la adorada cantante se extendieron como fuego incluso en los días en que las redes sociales no lo hacían. También se reveló que dos días antes de su muerte ella tomó la decisión de divorciarse de su abusivo esposo. En diciembre del 2021, el hermano de la cantante Sohe Hassan recurrió a las redes sociales para anunciar que el esposo de su hermana exigió la revocación del certificado de divorcio de la fallecida cantante 21 años después de su muerte. Por su parte, en respuesta a esto el hermano de la cantante quien es abogado actualmente presentó una demanda contra su escuñado afirmando que la revocación del certificado de divorcio no debía realizarse porque la separación se había producido a través de un procedimiento adecuado y en presencia de testigos antes de la muerte de la cantante. Pocos días después Sohe Hassan recurrió a las redes sociales nuevamente para decir que la familia de Nassia había demandado a su esposo por una cantidad de 5 mil millones de rupias por decir falsamente que su separación de Nassia-Hassan nunca tuvo lugar. Aparte de eso el certificado de divorcio ha sido reafirmado por la Alta Comisión de Pakistán en Reino Unido y también por un tribunal superior. Habiendo dicho eso todavía es incomprensible para muchos por qué el esposo de Nassia haría tal afirmación a pesar de que el divorcio fue ejecutado legalmente en presencia de muchas personas. Después de todos estos acontecimientos también se encontró a Sohe alzando la voz contra el abuso conyugal señalando sutilmente la infeliz vida matrimonial que su hermana se vio obligada a llevar. Además mencionó que antes de morir su hermana declaró frente a un abogado que su esposo durante el matrimonio le daba algo de comer y de beber que deterioró su salud. Finalmente el hermano de la cantante sostiene que cada vez que llega el día ya sea del cumpleaños de Nassia o del aniversario de su muerte este hombre muestra los registros médicos en Nassia en la televisión y brinda información falsa de que el divorcio no se produjo. Tales cosas hieren profundamente a mi madre y a nuestra familia sostuvo Sohe dijo que según la ley el hombre debe abstenerse de hablar incluso de su difunta esa esposa dado que los dos están divorciados. A lo largo de su carrera como cantante de más de 15 años Nassia Hassan se convirtió en una de las celebridades más populares de Pakistán. Recibió el premio civil de Pakistán Pride of Performance además de cantar también participó en actividades filantrópicas y fue nombrada por UNICEF como su embajadora cultural en 1991. Después de su muerte se reveló que Nassia en sus cortos 35 años había lidiado con varios problemas en su vida personal entre ellos la depresión. Si te gustó esta historia regálame un like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!